Si adquiere un reloj cuyo costo es los dos quintos de lo que tengo y un mueble cuyo costo es los cinco sextos de lo que tengo, quedaría debiendo 28. ¿Cuánto tengo? O sea, va a quedar debiendo, o sea, no le ha alcanzado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tengo? Como no se sabe cuánto tiene, le vamos a ir llamando X, ¿de acuerdo? X, ¿qué sería? ¿Ya? Tengo. Ahora sí, voy a adquirir, o sea, a partir de lo que tengo voy a ir gastando y todo, ¿verdad? Entonces, adquiero, o sea, que voy a gastar, entonces restamos en ese reloj cuyo costo es dos quintos de desmultiplicación, ¿por qué? Por lo que tengo, dice, o sea, por X. También compré un mueble, así que vamos a restar cuyo costo es cinco sextos de lo que tengo, otra vez. Ahora, quedaría debiendo, acá ponen una coma de raya, ya está, quedaría debiendo 28 dólares, o sea, después de todo este gasto, ¿qué va a quedar? Como dice debiendo, ponemos menos 28, ¿de acuerdo? Ya está. Si quedaría, si le sobraría, ahí sí dejarías el 28, no lo olvides, listo. Ahora, vamos a multiplicar por un número para que no hayan fracciones, usualmente por el mínimo común múltiplo de los de abajo, pero como son números pequeños, hace falta multiplicarlos nomás, sale 30, así que a todo por 30, primero el X, 30 por X, 30X, menos, ahora como hay fracción, primero 30 entre el de abajo, 30 entre 5, 6, y 6 por 2, 12. Ahora, 30 entre 6, 5, y por el de arriba, 5 por 5, 25. Baja el menos, ahora 30 por 28. Multiplica si queda 840, así que viene por acá. 840. Acá hay puras X, así que ya está listo para restar, ¿verdad? Sería 30, menos 12, menos 25, menos 7 queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, puede restar y va a quedar el 18 positivo y menos 25, como tienen signos diferentes, se resta y se pone signo del mayor, en este caso, el menos 7 sería, entonces, ya está. Ahora, para hallar X, el que está al costado multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, se va a acomodar en la parte de abajo, con todo y su signo va, porque pasa a dividir. Menos con menos se va. Ahora, 840 lo divides entre 7, y queda 120. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tengo? 120. Y como está en dólares, puedes colocar acá el símbolo de dólar. O también le puedes escribir la palabra acá. Dólares. Respuesta final. ¡Gracias por ver el!